Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Magda Rodríguez rompe el silencio ante los rumores que aseguran que es amante de Maca Carriedo. Magda Rodríguez fue la invitada de honor en el programa de Álvaro Cueva en la saga, donde contestaron los más polémicas cuestionamientos de los fanáticos del programa hoy, pero también de sus haters. Entre las preguntas salieron temas interesantes como los rumores que señalan a Magda como amante de Maca, y hasta de un hombre supuestamente menor de edad. Muchos son los chismes con los que han intentado destruir la reputación de Magda desde que llegó a Televisa proveniente de Televisión Azteca. Uno de tantos fue la supuesta relación sentimental que mantenía con la conductora Maca Carriedo. Según la gente que lo inventó, la única razón por la que Maca siguiera en hoy no era su talento y mucho menos su carisma, simplemente se trataba de algo pasional entre las dos. Ante estos rumores Magda comentó. Maca es una chica encantadora que finalmente ha encontrado un papel mucho muy interesante. Al principio decían que yo la odiaba porque la saqué, no encontraba cómo meterla en mi nuevo hoy, pero nos dimos cuenta de que hay gente a la que le gusta. Aseguró Magda. Lo único real es que las dos son muy buenas amigas, suelen salir juntas, van a comer, se encuentran en el pasillo, trabajan juntas mucho tiempo y nada de esto quiere decir que tengan una relación sentimental, mucho menos que sean amantes. A mí me cae bien, me divierte mucho, a veces como con ella y con otra gente más como Mauricio Balburro y tampoco ando con ellos. Concluyó la productora de la emisión matutina, suscríbete para más videos.